Ahora si la final ¿Te puedo agarrar el comentarista? ¿Te puedo agarrar el comentarista? ¿Por quién vas? ¿El Negrito de Gleason Tip? ¿O el Ruso? Buena Negrito Si aquel se le abrió el punto de él la sería el revés Este no se la tiene que levantar al Negrito porque el Negrito tiene un buen drive este le estuvo subiándolo el Negrito Bueno eso es lo que yo le dije a lo que yo le dije Buen revés también el Negrito completo No se la tenés que levantar se la levanté Buen saque El saque es vicio Esa rota El saque es libre Me paraba en la puta y me la tiraba acá Me cagaba Me agarraba de concentrado Me agarraba de concentrado ¿Ven? El Negrito Mariano Acamaño entonces ocho gozas arriba en la final representando a Gleason Team ante el Rusito del guarda a la jarra en la final 300 pesos para el campeón y un short marca Mitre para el campeón también vamos a estar perdiendo a Mariano Roa que metió el punto del buen buenazo en la final 10-3 10-3 10-3 10-4 10-4 10-4 10-4 10-4 10-4 10-4 11-6 11-6, aquí ponen dos puntos, se prende, 6, el bolsito, 11-7, se arrima. La derecha, los negros, es incertable. Qué peleador que es el ruso, no se ve por vencido, 3-10, se ríe el ñerito de Sotomuna, buenas birras, ante sus partidos. 16-14, partidazo, el ruso, la rema, con menos técnica, pero con mucho coraje, la rema se le puso ahí. Mira, dos, se me mató el ruso. Quemando las naves el ruso. 17, 17, 17, 18 Pica a Willy, maravilloso Al ruso ahí, sufre un Detrás Un aplauso 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 Un aplauso